La historia se escribe todos los días, es la suma de actos públicos y privados de hombres que se despiertan todos los días a hacer lo que les corresponde, es natural y cotidiano que a veces no reparamos en ello, hasta que ocurren sucesos globales que cambian ese día a día, esa cotidianidad, esa naturalidad a los sucesos, y la atención se vuelca a los acontecimientos más relevantes. De un momento a otro cambió todo, se detuvo, respiró, y la agitada vida de trabajo cesó, las calles están desiertas, el revuelo auténtico de los niños pereescolares paró, ahora estamos encerrados entre cuatro paredes, solos o acompañados, como si la soledad dependiera de si estás o no rodeado de gente. Solo tú y esa materia gris que ha evolucionado hasta convertirse en algo de lo más complejo que existe en el universo. Aprovechémonos de esa ventaja evolutiva y reflexionemos sobre lo que está sucediendo en el mundo. Yo no sé desde dónde me veas, a qué te dediques, los planes y sueños que te acompañan, de lo que sí estoy seguro es que esto te ha afectado también a ti, sin importar tu edad, religión, estado civil, estatus social, nivel académico, o todas las encasillaciones absurdas y propias del Homo sapiens que podamos mencionar. Tu idea del mundo se detuvo, estamos haciendo frente a la situación, con todas nuestras armas, nuestros conocimientos, con todo lo que hacemos, pero también con todos nuestros horrores y defectos, con toda nuestra común, olvidada mortalidad. Y aquí vamos a hacer nuestra primera parada, la mortalidad, la tan olvidada mortalidad. ¿Sí? ¿Poco no sabía? Todos tenemos ese destino en común. Todos vamos a morir, usted, yo, su artista favorito y sus seres queridos. La historia nos lo ha demostrado. Ha habido personas eminentes, grandes imperios, personajes que marcaron nuestra cultura, que escribieron las grandes obras que aún hoy leemos, nos dieron el arte que en tantos mirados, que se hicieron dirigentes de un pequeño trozo de tierra, pequeño comparado a toda la vastedad del universo, y todo para que murieran. Pero no se pongan tristes, tampoco es tan trágico. Y citando a Platón, en uno de sus más exquisitos diálogos, dicen, de modo que por eso no me irrito en tal manera, sino que estoy bien esperanzado de que hay algo para los muertos, y que es, como se dice desde antiguo, mucho mejor para los buenos que para los malos. O en palabras de Seneca, a la consolación a Polivio. Así es, nada es eterno y pocas cosas doraderas. Cada una es frágil a su manera, sus finales varían. Por lo demás, todo lo que ha empezado, acabará también. Algunas amenazan al mundo con su aniquilamiento y este universo que abarca todo lo divino y lo humano, un día cualquiera, si consideras lícito creerlo, lo descompondrá y lo hundirá en el antiguo caos y en las tinieblas. ¿Quién hay de una soberbia tan arrogante y desmedida que, ante esta ley inexorable de la naturaleza que hace regresar toda una misma conclusión, quiere salvarse él solo y los suyos y sustraer una casa a la ruina que pende incluso sobre el mundo mismo? El mayor consuelo, por tanto, es pensar que le ha sucedido lo que todos antes que él ha sufrido, y todos van a sufrir. Y por esto me parece que la naturaleza hizo común lo que había hecho más penoso, para que la igualdad consolara de la crueldad del hado. Además, alégrese, las probabilidades que una célula se complejizara dando paso a organismo pluricelulares, que dieran paso a órganos y sistemas biológicos o cerebros tan complicados que nos den el regalo de la conciencia, son muy bajas. Tenemos ese obsequio de nuestra especie. Tú eliges como lo ves, como una condena por ser consciente de tu existencia y tu finitud, o como un regalo que le permite conocer, leer, viajar, hablar, escuchar, música, ver películas, sentir el aire sobre su rostro, mirar hacia la vastidad del universo, convivir, amar. Te permite amar y ser amado. Y también ver manos de gatos. Pero todo esto suena muy totalitario, muy absoluto. Como si esto fuera el genérico del sentido de la vida. Quizás sí. Quizás para algunos. Para otros no. ¿Sabes qué sentido tiene esto? Pues no. No hay fórmulas ni verdades absolutas. Es más divertido y entretenido. El sentido lo das tú. Es más, esta es una buena oportunidad. No no tengas miedo a tus pensamientos. Te propongo un ejercicio muy sencillo. Pausa este video. ¿En serio? Pausa este video y apaga el dispositivo desde el cual reproduces este video. Pero apagalo o no nomás te hagas per... Perdón. Una vez me da por alterarme. Cierre el libro. Pausa la serie. Apaga el dispositivo. Desconecta el teléfono. Y sale a dar una caminata. O solo en tu habitación. No te propongas temas. Deja que fluyan solos. Les late. Pausemos este video. Y volvemos luego. ¿Cómo se sintió? La vida hoy nos da una lección. Pero también nos da una oportunidad. Una oportunidad para reflexionar el sitio donde estamos parados. El camino que recorrimos para eso. Y hacia dónde vamos. De lo malo a lo bueno. Eso es mi abuelita. Aprovechemos este respiro entonces. Este freno de la vida como la conocemos para replantarnos nuestra propia vida. Y sí, yo sé que esto suena un poco por ese hippie. En un mundo tan práctico y utilitarista dominado por medios de comunicación masivos que se encargan de sembrar el miedo. Corporaciones insensibles que no conocen de crisis o reducciones de salarios. Pagos acumulándose como mensajes a tu crush. Suena así. Curse. Que sea idílico. Y será más sencillo participar en este juego de la nejenación y la distracción. La generación del eterno entretenimiento. Pero no. Por esta ocasión, estemos del otro lado. Hagamos un King Challenge. Sabemos que no son cursos de verano. Ni es obligación de nadie sacar ventaja de esto. Pero qué tal si, aunque no creemos el cálculo diferencial o hagamos una obra clásica como se hizo en situaciones similares, podemos sacarle una ventaja a todo esto. Hagamos estas reflexiones virales. Entonces, para que más personas se unan. ¿Cómo podemos hacerlo? Ah, es muy fácil. Comparte este video en todas tus redes sociales. Recomiéndanos con tus amigos y conocidos. Síganos en nuestra página oficial y en nuestras redes. Gracias por tu atención. Muchas gracias. Y nos vemos en el próximo video del Recubeco Cultural. ¡Gracias!